En Punta Leona, los 3 kilómetros de aguas abiertas que organiza la Academia Gupis, que va a celebrar sus 30 años de estar llevando a cabo esta actividad. No es para cualquiera, es para el que le gusta y se trata de resistencia y también aplicando velocidad. Desde que me acuerde, cuando tenía como 32 años, fue que empecé a hacer aguas abiertas. Y este año espero llevar a cabo Punta Leona, los 3 kilómetros. En agosto, los 5 kilómetros en Puerto Jiménez. Y después otra vez, Punta Leona, que son los 1.500 metros. Un entrenamiento constante, tener disciplina, constancia y perseverancia. Y entrenarse, entrenarse, entrenarse. Yo empecé como en el 2002 a hacer aguas abiertas y de ahí siempre he venido subiéndome al podio, sea un primer o segundo o tercer lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!